Ni el coronavirus ni el aislamiento obligatorio fue impedimento para que hombres armados llegaran hasta la unidad residencial Quintas del Lili, en el sur de Cali. Aunque no se reportaron personas heridas, sí hurtaron en dos de los apartamentos y lograron intimidar al personal de seguridad y aseo del lugar. Al parecer, los delincuentes aprovecharon que la puerta de ingreso vehicular estaba abierta e ingresaron en dos vehículos. Según la Policía Metropolitana de Cali, los hombres se llevaron dos relojes, 400 mil pesos y dos celulares, además el arma de dotación de uno de los guardas de seguridad. Con cámaras de seguridad intentan ubicar a los responsables de este hecho que generó pánico en los habitantes del barrio Valle del Lili, al sur de la capital del Valle.